Un par de preguntas muy sencillas Y algo mío personal O sea, te haría tantas preguntas Pero algo muy simple Primero sobre la competición Y después algo que posiblemente pueda ser actuado En todo, a lo largo de tu carrera deportiva ¿Nunca has confiado en un preparador? Es decir, ¿siempre te has preparado tú de forma autodidacta? Porque bueno, yo siempre lo he sido He sido partidario de reconocimiento Pero sí, a veces, he confiado en algunos preparadores Sí, a ver, muy buena pregunta Realmente es curioso Incluso podría ser discutible En el sentido de que alguno puede decir No, no puede ser, vamos a indagar Se ha indagado Se ha indagado Yo no he tenido nunca un preparador Desde el 87 que empecé Hasta el 2021 Que fue mi último campeonato Yo me he preparado siempre solo Y tú dirás Bueno, ¿y por qué no has confiado en nadie? Bueno, realmente yo era estudiante de Derecho Estaba estudiando en la universidad Y he sido una persona que siempre me he considerado leído O una persona culta Menos lo he intentado Le da mucha importancia a la formación Y me di cuenta de que A menos en aquella época Era difícil que un preparador Distinguiera entre aminoácidos y proteínas Para definirlo de una forma Un poco vasta O sea, eran incapaces de definir La diferencia Entre una proteína y un aminoácido Lógicamente Yo iba a la facultad De medicina De farmacia Y allí pues yo me hacía De los De los De los manuales de anatomía De lo que había Medicina de nutrición De vitaminas Minerales Macronutrientes Micronutrientes Me hacía pues mis fotocopias Y me iba estudiando un poco todo el tema Y a partir de allí pues me empecé a preparar Y yo procedía del gimnasio de Juan Alcalá No sé si alguno de vosotros Habéis oído hablar de él Fue un gran culturista Campeón de España Pero que tuvo Con 34 años O 35 Creo que fue un accidente de moto Él y la mujer Y murieron Pero Juan Alcalá Nunca me llegó a preparar Nunca Porque Juan Alcalá No me consideraba Una persona con nivel Para competir Yo se lo pedí a principio Cuando empecé a entrenar fuerte Y tal Empezaba ya Le pregunté Digo Oye perdón ¿Me puedes informar un poco Del tema y tal? Dice Come y entrena Llevas muy poco Abogado Y pensé Pues verdad Yo no tengo pinta De ser buen competidor Porque soy un abogado Soy un tío leído Un tío que sabe diferencial Entre una proteína Y un aminoácido Una persona que sabe La importancia De la vitamina B3 Como vaso de lazador En aquella época ya Que se utilizaba En fin Cosas que ellos no No sabían Es que luego Yo tuve que explicarles Cosas a esta gente Que lleva toda la vida Yo les dije ¿Para qué? Voy a prepararme con alguien El que se ofreció también Una vez gané varios campeonatos Fue Ramón Puig Que lo conocéis Argentino Un gran preparador Una gran persona para mí Aunque la gente lo critica En fin Yo para mí no puedo decir Nunca nada malo Para mí es un intelectual Ese hombre sabe mucho Sí, fue mi preparador Durante ocho años Sí Y es un intelectual Pero yo sabes Que le dije Me quiso impresionar Con el tema Del eje hipofisitario Gonadal Hizo un croquis Me empezó con la película Le pregunté ¿Tú eres médico? Dice Sí Yo tengo la carrera de medicina Digo No Tú tienes la carrera de medicina Incompleta Digo Porque hay una cosa Que te has olvidado En el croquis Este que has puesto Porque eso lo tenía empapado yo De la facultad de medicina Me lo había empapado Todo eso Que es la base Del crecimiento Y la base De todo el tema hormonal Y me dijo Oye Dice Pero tú ¿Dónde has sacado De qué información? Bueno Y ahí dije Yo no me voy a preparar Contigo Aunque acepto Pues Bueno Y si quieres intercambiar Información y tal Y bueno Y realmente Y realmente Otra cosa que también Le dije en el momento Que nunca había visto En la letra suyo Seco, seco En aquella época Estamos hablando De el 87 Y bueno Pues ahí está el tema Y luego otra gente Que ha habido Nos ha ofrecido Me han hecho ofertas O incluso marcas Que me han dicho Bueno Te sponsorizamos Pero con la condición De que te prepare tal O Digamos Que lo dices Que te prepara tal Aunque nosotros Te pagamos lo que sea Pero Aunque no quieras Que te prepare este Lo decimos No Yo no voy a decir Me prepara una persona Que no me prepara Lo cual no quiere decir Que yo Haya escogido El camino correcto O sea Yo creo que Si me preguntas Yo diría que todo el mundo Tiene que tener un preparador Porque es un deporte Que es objetivo En teoría Y uno es subjetivo Entonces tú no eres capaz Nunca de saber Si estás en la condición adecuada O si estás por el camino adecuado Yo por ejemplo Al principio me destruía Yo llegaba a salir tan seco Que me destruía Porque nunca me veía seco Y salía consumido Hasta que no aprendí A regular eso Pasaron muchos años 34 años compitiendo Ininterrumpidamente Te hacen aprender Mucho de ti mismo Vale La segunda Raúl Me quieres despachar rápido ¿Eh Roberto? No No Escucha A mí me han dicho Que haga de moderador Y es para que no se alargue mucho Si no Paco No pregunta Y demás Si me alargo mucho Soy más descuento No, no Tranquilo Tranquilo Lo que pasa es que También Paco y demás Tenemos que hacer un tiempo para todos Y los jefes aprietan Pues nada Lo que digan los jefes Bueno Bueno A ver Mira Otra pregunta Otra pregunta muy sencilla En lo personal Ahora que Bueno Supongo que te has retirado De la competición ¿No? Sí Ahora que te has retirado De la competición Y yo al menos Sé de primera mano Digo de primera mano Porque me he recorrido a pie Toda Hispanoamérica Y sé lo que la gente te quiere ¿Vale? Y no por redes Sino porque Me lo muestran Delante mío En mi cara ¿No te has planteado ahora Hacer una gira Por Hispanoamérica Aprovechando que tanta gente Te aprecia Te quiere Y no lo digo solo por lo económico Sino porque es una forma De disfrutar De volver a sentir El culturismo De otra forma De sentir tu público Es más Yo a día de hoy Mañana yo me voy a México Mañana me voy yo A Guadalajara No sé Es algo Es algo bonito Y no sé si nunca Te has planteado eso Te lo planteas a partir A partir de ahora Bueno Yo te comentaré Que desde el 2015 He estado haciendo Giras En América Evidentemente No lo he hecho Tan regularmente Como tú Porque a mí me cansa Mucho el viaje Y realmente Hay desplazamientos A mí Salir de casa No me es muy cómodo Y con que estaba Preparándome Lógicamente Pues como dices tú Era más complicado Yo hice en México Un par de giras Con seminarios Muy, muy, muy Multitudinarios Y con mucho éxito Y luego También he hecho En Ecuador Lo que pasa Que he tenido ofertas En Uruguay En Chile En Perú Y en Argentina Y eso iba a hacerlo Antes del COVID De ir a Argentina Tenía planificado Varios En Chile Volver a Ecuador También querían hacer Pero con el COVID Y todo esto Pues ya tenía problemas Para competir Pues no me atreví Tampoco a forzar Y menos Ecuador A mí me pasó igual Yo tenía previsto Un viaje en Ecuador Antes de la pandemia Lo tuve que anular todo Tú ya sabes Cómo funciona el tema También En México también Que tienes que tener Una seguridad Del que te trae Y dónde te trae Y las zonas Que son complicadas Tú habrás tenido También experiencias Bueno, promotores Movidas Y cosas Que ahí no es broma Y no es No te puedes pegar La vacilada No, no Te tienes un tiro en el pecho Como le pasa A nuestro amigo Y bueno Entonces hay que tener También cuidado Ahora por ejemplo Yo miro mucho El tema del confort Yo me encuentro muy bien En casa Salgo muy poco Entreno en casa No salgo casi de casa Nunca Si no es para Alguna comida familiar Yo estoy muy bien Pero me he convertido Con los dos años Estos en un uraño También soy Una persona Que ya no No disfruto Con la gente ¿De acuerdo? Y aunque es cierto Que ahí me quede mucho Y cuando he hecho algo Ha sido espectacular Hasta yo casi me pongo A llorar De la cantidad de gente Que he tenido Pagando 150 dólares Por un seminario Que aquí Que aquí no viene nadie Ni gratis Y ahí se ponen todos Como una estrella Tú lo sabes A ti te tratan igual Porque yo hablo con gente Que me ha traído Que me conoce también Y me hablan muy bien De tus seminarios Lo haces muy bien también Y bueno Pues claro que me lo he planteado Lo que pasa Que esperaremos A ver si acaba esto De una vez Y a ver Por ejemplo En Argentina Me gustaría ir De mano de De Simón No sé si lo conocéis Que tiene varios gimnasios Fitness King Que se llaman Ahí en Argentina Tiene varios gimnasios Es macrocentros Es un tío de dinero Que además compite En la DPC Que ha venido Entrar conmigo aquí También a aprender Y bueno Ha ganado ahora De los campeonatos Ya tiene nada Y bueno Pues sí Con gente así De seria De que en su zona Son punteros Pues me apetece Me apetece Porque hay demanda Mucha gente me lo pide Pero también Hay que ser selectivo Tú como tú Puedes tener 20.000 ofertas Y al final Te lo tienes que mirar bien Sí, sí Claro Perfecto Duda resuelta Pensaba que me preguntarías Cosas más comprometidas Eso viene luego Eso viene luego Eso viene luego Eso lo hemos dejado Para la parte De esa Esa es como Que un jugopodo Usted le puede escribir Unas respuestas También Que no te guste Que no te guste Gracias por ver el video.